¿Qué nos ha dejado los modelos económicos y sociales que hemos adoptado? Sí, por un lado, México ha crecido. Tras la Revolución Mexicana, nuestra economía era básicamente agrícola. Hoy somos la onceava potencia exportadora del mundo. Pero este crecimiento no ha sido plenamente justo, equitativo ni parejo. De los 128 millones de habitantes que tiene el país, 55 millones aún viven en pobreza, mientras el PIB de Nuevo León se compara al de países completos como Hungría, Uruguay o Polonia. Seguimos teniendo municipios con algunos como Guerrero, en donde el índice de desarrollo humano es similar al de un país africano como Guinea. La falta de acceso a oportunidades condena a millones de personas a no contar con lo más indispensable y se convierte en una frustración, enojo y desencanto. El reto que tenemos en México es encontrar la fórmula correcta que no está en los extremos para que haya bienestar, equidad y desarrollo para todos. Por eso en Coparmex proponemos un nuevo modelo, la economía de mercado con desarrollo inclusivo, para dar paso a una profunda reflexión, diálogo y consenso social. La economía y la política deben estar armónicamente relacionadas. Por desgracia, lo que hoy tenemos son tensiones y una sociedad polarizada. En nuestro país, lo primero que debemos reconstruir es la unidad nacional en torno a la esencia. Todos somos mexicanos y debemos unirnos para superar los desafíos que tenemos enfrente. En Coparmex, primero somos ciudadanos y luego somos empresarios. Comprometidos en mejorar la sociedad en la que vivimos, acumulamos 92 años de existencia en lo que hemos promovido causas como la defensa de la libertad, la participación de los ciudadanos, la defensa de la democracia y el combate a la corrupción y a la impunidad, el mejoramiento de los salarios, la competitividad de las empresas y muchas causas más. ¿Qué proponemos? El modelo económico de mercado con desarrollo inclusivo es una propuesta que nace de la reflexión y del compromiso. Surge de la buena voluntad. Es un nuevo rumbo que pretende conciliar el crecimiento económico, sostenible, que dé respuesta a las nuevas generaciones, con un Estado democrático y de derecho que propicie el desarrollo parejo. Principalmente de quienes se encuentran en situaciones vulnerables, mediante la participación solidaria, subsidiaria, responsable e incluyente de todos. Concibimos a las empresas y el emprendimiento como vehículo de cambio, un motor, una comunidad de personas que generan valor para todos, convencidos de una responsabilidad frente a la sociedad. Concibimos al gobierno como el gran facilitador del proceso de participación ciudadana, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Esta propuesta es un punto de partida para establecer acuerdos básicos que le den viabilidad y futuro a México. Estamos trabajando para que en 2022 el modelo se fortalezca. Queremos que todos los mexicanos nos unamos en torno a este debate. Valoramos y apreciamos que pensemos diferente. Si queremos que México salga adelante, necesitamos dialogar y sumar a partir del respeto a nuestra pluralidad. Urgen líderes que en sus casas, consultorios, aulas o fábricas aporten su visión para enriquecer el modelo de economía de mercado con desarrollo inclusivo. En Coparmex te decimos México quiere y necesita tus ideas, tus sugerencias y así construyamos juntos este nuevo camino.